Pero desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, pero es lo que comentamos siempre con Ana Luisa, que ahora hay más imágenes que nunca, ¿no? Porque ya hay más facilidad de que las puedas captar, ¿no? Si no vas cargando con tu cámara de video, de fotografía, el celular, ya la tiene, ¿no? Por supuesto. Esto es de México, del Estado de México, en Tepex. ¿Se acuerdan que hace 15 días les traje el que se grabó el 2 de noviembre? Ajá, guau. El Día de Muertos. Cerca de las pirámides. Pues a la siguiente semana grabó esto. Esto es del lunes 9 de noviembre, hace unos días. También sobre Tepexpan y grabado por la misma persona, el ingeniero Víctor Gabriel González González. Es algo muy raro, Héctor Martita, es una forma luminosa que parece estar conformada por varios elementos. Después se hace como una raya y se queda así. Aquí puse una cámara lenta para que se pueda distinguir bien qué estaba observando el ingeniero González y cabe aclarar que lo grabó a través del telescopio. Igual que lo hizo en el video del 2 de noviembre. Es decir, que en este mes él ha grabado dos videos que considero que son muy interesantes y muy importantes para la investigación del fenómeno OVNI. Recordemos que en Tepexpan hay dos puntos muy importantes que pueden ser de relevancia para este tipo de avistamientos. Uno, la cercanía con las pirámides, como decía Martita. Y dos, que se encuentra una planta de energía de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿cuántas veces se ha relacionado al fenómeno OVNI con la energía? Ya sea la energía natural de la Tierra, la energía de las pirámides o la energía que está en las plantas. Aquí tenemos imágenes fijas con acercamientos para que nos demos un poquito cuenta de que es una forma muy difícil de describir y que a veces cambiaba. Podía ser como una flor, luego como un círculo, después como un símbolo. Y les traje también para que recordemos un pedacito del 2 de noviembre, de tal forma que tengamos en pantalla los dos videos que se han grabado en Tepexpan en este mes. Aquí les presentamos las novedades. Ambos son realmente extraños. Sus formas geométricas no se parecen a ninguno.